bienvenidos a tu canal favorito oso sobrita music radio señores aquí yo te voy a mostrar lo que el lápiz consciente ha estado publicando recientemente donde ha hecho algunas recomendaciones de artistas tanto nacionales como internacionales vieja escuela y nueva escuela y también te voy a aclarar muchos usuarios han pensado como que viene colaboración de lápiz con todos estos artistas y no es así señores lo que pasa es que lápiz está haciendo una recomendación y aquí te vamos a detallar todo señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando el papá de ralapiz consciente aparte de que un conocedor de la música urbana en general también es un tigre como dice su nombre es muy consciente porque lápiz es de los pocos artistas que son élite que se la dan artista aunque no estén en su tiempo y le vive recomendando esos artistas para que los usuarios se vayan nutriendo vemos que lápiz comenzó se levantó con ese chiste ámbito que a veces lo hace con muchos artistas dominicanos de uno en uno pero el día de hoy señores lápiz consciente pues publicó una gran cantidad de artistas recomendados por él que son artistas que sirven para 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 nutrirse como él dice o sea que son artistas que no son tanto del montón que son artistas que tú te sientes escucharlo y tú te va a nutrir tu mente como por ejemplo vamos acá con el ser de los dominicanos como por ejemplo vemos que aquí él muestra algún artista de lo que están en su playlist pero en este post vemos que él mezcló artista de la vieja y artista de la nueva tenemos artista ahí que siempre está en el playlist del ápiz consciente que él recomienda tenemos artista como decano beethoven villamán de la nueva tenemos adoba montana john flow que no es de la nueva pero tiene su rango en nueva york jason el mono la la sustancia que son dos artistas de la nueva de esa vez que jason el mono era doble voz de químico ultra mega y plat la sustancia era el dj de químico ultra mega muchos muchachos que ya tienen tiempo esforzando y gracias a dios pues en esta nueva etapa se le está dando oportunidades vemos que jason el mono tiene el tema vamos para cuatro dos que está metido en el bajo mundo que incluso rochi se montó en un remis que eso sale recientemente vemos que para la sustancia esos remis de uno de un tema de él donde montó al mexicano secán montó a secreto el famoso biberón montó a químico ultra mega o sea esos chamaquitos que la pinta recomendando ahí son chamaquitos que van subiendo como la espuma que son fichas conocidas en el género urbano y los demás usted lo conoce vemos aquí dame que aquí lápiz presenta los artistas que según él son el futuro del hip dominicano tenemos un bellacorra que es una ficha ya conocida alecito ciento cincuenta y siete que es un artista del mismo correr vea ya corrada herrera que tuvo o no no ha no ha salido tanto a flote porque estaba preso salió el año pasado creo que no tiene ni tres meses en la calle alecito ciento cincuenta y siete tiene mucho talento y lo recomienda y yo te recomiendo que lo escuche tenemos geofreco que ya todos saben de geofreco que es un es un animal de ahí de herrer el chamaquito de la nueva cifra es link que otro chamaquito de cifre línea de la venta zona donde el barro de donde es paramba lo al carrizo que el mano de código negro que es un artista vieja gata de ahí de lo al carrizo y tenemos a lismala y que lápiz la recomienda como la del futuro del hip hop que ustedes saben que esa chamaquito es una chamaquita lominera que ha impactado por su talento muchos la conocen porque ya se dio a conocer freestyle manía hizo su diligencia pero el delivery que ella tiene el flow y las composiciones que esa chamaquita tiene ha hecho que el público se cautive con su música y se la prestenle atención a estos jóvenes de la república dominicana que son el futuro del hip hop de la república dominicana seguimos aquí vemos que siguió y mostró cinco artistas más para que te nutra para que escuche música de calidad y te nutra según la pre-consciente tenemos aquí mencionó a roche rd mencionó un tal y goya negro hp heidi brown y gatillero 23 roche rd ustedes conocen la historia tal y goya también la conoce negro hp que es un artista vieja data de santiago que en la década pasada representó el jefa underground que no sé qué ha pasado con la carrera de negro hp que no lo veo muy activo pero hay que darse la negro hp heidi brown una rapera que viene desde la era del 2007 2008 por ahí buscando oportunidades ya reconocida en el género pero no la vemos muy activa pero muy dura heidi brown que tú sentarte escuchar a negro hp a negro hp heidi brown gatillero 23 ustedes saben un fenómeno del cibao esos artistas para nutrirte cero mueca como dice la pre-consciente pero la cosa no sigue ahí miren aquí aquí tenemos cinco más para que te nutra cero mueca para que escuche jefa real y buen rap tenemos ahí un químico ultra mega sin fin básico wilmer rober y lino freestyle y mi culto también ustedes conocen la historia sin fin una leyenda del gpa dominicano del del grupo los correctos básico otra leyenda del gpa dominicano del grupo los correctos wilmer rober que es uno de los raperos más destacados de esta nueva era y lino freestyle dice quítate son de los cinco que lápiz recomienda para que te nutra aquí también lápiz reconoció varios artista que dice te dejé cinco ahí ve a nutrir tercero mueca entre ellos está natan el profeta mel y mel el foto el oro en un micrófono y original one natan el profeta un artista saben de lo más destacado de el rap cristiano integrante del grupo aposento alto mel y mel la mamá del rap que vemos que lápiz se la está dando que yo sé que con esto viene sorpresa con ello en un futuro que ya yo más detalle en un vídeo que te recomiendo que lo busque sobre la unificación de que hicieron la paz en mel y mel y lápiz con siente el fotel ustedes saben que un guerrero de mil batallas que tú sentarte a escuchar los raros del fotel es sentarte a nutrirte el oro en el micrófono ni se diga uno de los raperos más letales de república dominicana y de lo más duro que tiene el género y original one el que está viendo este vídeo vuelvo y repito como yo estaba de un estribillo sencillo en el canal so sobrita music real que nuestro canal secundario que gracias a dios por el apoyo que le están dando los contenidos veo que los contenidos cortos están gustando mucho vemos hay original one que yo te recomiendo que escuches ese tigre para mí es el rapero más alcohol y más underground de república dominicana pero ese artista para que tengan una idea él es dominicano pero no está radicado en república dominicana está radicado en españa y es uno de los artistas underground de rap y jefa más destacado en españa y latinoamérica ustedes entran al instagram de original one ustedes ven que él nada más vive presentándose en argentina chile colombia y todos esos países que aman el puro rap y el buen jefa que yo lo recomiendo que yo soy full pero full 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 fanático de ese tigre tipo esos tipos tienen un disco que tú te sientes escuchar lo lo dijo de de original one que tú dices dice no por este tipo parece de otro planeta real ese tigre parece de otro planeta cuando está fluyendo un instrumental de rap o de jefa y vemos que también lápiz recomendó varios artistas boricua internacionales entre ellos artista que son muy viejo que poco de lo que están viendo este vídeo se van a recordar algunos nombres de ellos y artistas ya también de la data vemos que tenemos que mencionar a vicos y el filósofo ustedes saben quién es el si ceja que saben quién es una leyenda de esta vaina eddie eddie ávila otra leyenda que todo el mundo apuesta por el regreso cada año de eddie y su álbum el el diario que nunca salió tengo calderón ustedes saben que tengo calderón ni decir tempo o una leyenda tempo el final guerrero de mil batallas residente calle 3 ustedes saben la historia coscullero ustedes saben la historia cabaluchi yo sé que mucho de lo que también de este vídeo no recuerdan cabaluchi porque es un artista que viene de la era de los 90 yo me recuerdo cuando pues yo todo el tiempo de niño he sido fanático de la música urbana cuando yo usaba mi volman mi 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 taquesera que uno lo ponía con una pila una vaina el el clásico de cabaluchi que dice sabio como escrito tripioso como simpson así su término se considera a sí mismo que lo diría que hasta aquí yo llegaría o sea el final cabaluchi real la lírica de ese tigre es el final tenemos ahí a jengo flow ustedes saben que es lo que es jengo flow tenemos a lito en si casi lito y polaco que son una leyenda o sea a nivel de tiradera el duro mal el dúo maletal de la historia todo el mundo sabe que el tipo y a nivel de historia a esos tigres que darles en que no sé por qué ellos no han retomado esa versatilidad que lo dio a conocer aparte de la tiradera también las historias que son los éxitos más grandes que ellos han tenido vemos ahí un 7 9 yo mismo desconozco de ese artista que lápiz puso 7 9 no sé quién es si usted que está viendo este vídeo sabe quién es recomiendenme acá en los comentarios estuve buscando también la red pero no encontré nada referente a eso pacho y cirilo ustedes saben que pacho y cirilo que hoy en día pacho muy conocido no sé si cirilo sigue en la música desconozco porque no vemos el seguimiento pero esos tigres en la década pasada a nivel de calle malianteo en puerto rico impulsieron la ley señores pacho cirilo que a mí me notaba que en do capón y ese coro antes que anuel y esos tigres flotaran pacho y cirilo esos tigres tenían la calle prendía en puerto rico esas son las recomendaciones de lápiz consciente los altistas que lápiz consciente te recomienda que tiene presente su playlist y los altistas que te van a nutrir musicalmente hablando sin hacer mueca hacer mueca como dice lápiz consciente tú que está viendo este vídeo déjame saber aquí debajo en la caja de los comentarios tu opinión referente a las recomendaciones musicales que ha hecho lápiz consciente déjame saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande